¡Saludos a todos! Espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga, Rocío Carreón. Y en este video, veremos el tema de civilizaciones mesoamericanas. Una de las civilizaciones más importantes es la cultura teotihuacana, y aquí te hablaremos de ella. Así que pon mucha atención. Los teotihuacanos lograron su mayor esplendor en el periodo clásico, entre el año 150 d.C. al 750 d.C. La ciudad teotihuacán creció con el tiempo debido a los abundantes recursos naturales que había en la zona, su ubicación geográfica y su constante intercambio. Fue una ciudad muy poblada, dado que tenía de entre 125.000 a 250.000 habitantes. Fue muy influyente en la economía, la política, la arquitectura y el arte de toda Mesoamérica. Los teotihuacanos construyeron basamentos piramidales de gran tamaño que se distinguían porque usaban el talud y el tablero. Sus construcciones más importantes fueron las pirámides del sol y la luna, así como la calzada de los muertos y el templo de Quetzalcóatl. También edificaron plataformas en las que se llevaron a cabo ceremonias religiosas y celebraciones populares. Teotihuacán fue una importante ciudad comercial, gracias a su abundante producción agrícola y a los yacimientos de Obsidiana. La dominación de Teotihuacán se extendió a muchas zonas en Mesoamérica. Unas estaban bajo su autoridad directa y otras pagaban tributo. La influencia cultural fue notable y se advierte en las áreas del Golfo de México, Oaxaca y la región maya. La sociedad teotihuacana estaba integrada por sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos y agricultores, entre otros. Los teotihuacanos expresaban sus creencias por medio de la escultura, la cerámica y la pintura moral. Por ejemplo, en la fachada de los templos representaban a deidades como Tlaloc y la serpiente emplumada, relacionados con la lluvia y la fertilidad, respectivamente. A finales del periodo clásico, la ciudad fue saqueada, quemada y destruida. Se desconoce con exactitud las causas de la decadencia de esta cultura, pero algunos investigadores consideran que sucumbió por la sobreexplotación de los recursos naturales, las invasiones de otros pueblos y los conflictos internos. Espero que este video te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que me puedas seguir viendo. Recuerda seguirme en mi canal personal que se llama Rocío Carrión. ¡Nos vemos! ¡Pásatela chido! ¡Gracias!